Música Marcelino Camacho fue Secretario General de Comisiones Obreras durante 11 años, desde 1976 hasta 1987. Esta etapa estuvo marcada por dos grandes hitos, los Pactos de la Moncloa y la Primera Huelga General de la Democracia, promovida por motivos socioeconómicos en 1985. El 25 de octubre de 1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa, una serie de acuerdos promovidos por el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, y en los que participaron todos los partidos políticos presentes en el Congreso. El objetivo de estos pactos era estabilizar la transición hacia la democracia y tomar medidas urgentes para paliar una inflación que alcanzaba el 26,39%. Aunque las centrales sindicales no participaron en las conversaciones ni en la firma de los pactos, el gobierno mantuvo conversaciones tanto con ellas como con las patronales, buscando un apoyo fundamental para frenar la conflictividad social. Finalmente, Comisiones Obreras dio su apoyo a los pactos, pero no sin ciertas reservas. Días antes de la firma, Marcellino dio una rueda de prensa en la que manifestó que era obligado llegar a este acuerdo histórico para poner fin a la psicosis de vacío y de crisis que había en el país. Aún así, dejó claro que había puntos con los que Comisiones Obreras no estaba de acuerdo. Las cantidades destinadas al paro, que entendía como insuficientes, los topes de aumento salarial y la posibilidad que se otorgaba a las empresas de reducir en algunos casos hasta el 5% de su plantilla. El otro gran hito de esta etapa fue la huelga general del 20 de junio de 1985. Esta fue convocada por Comisiones Obreras sin el apoyo de UGT, que tenía claras reservas al hecho de convocar una huelga contra un gobierno socialista. Lo que motivó esta convocatoria fue el proyecto de reforma de las pensiones que dificultaba el acceso a las pensiones contributivas y aumentaba el periodo de cálculo de 2 a 8 años. La preparación de esta huelga conllevó un enorme esfuerzo del aparato sindical. Con todos los medios de comunicación en contra, unos por su marcado carácter antisindical y otros porque consideraban una traición convocar una huelga contra un gobierno de izquierdas, Comisiones Obreras tuvo que utilizar sus propios medios, haciendo miles de asambleas en los centros de trabajo y distribuyendo centenares de miles de hojas, boletines y carteles explicativos. Según los datos de Comisiones Obreras, la huelga fue secundada por 4 millones de trabajadoras y trabajadores.